Hola, muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo para hacer un video tutorial en esta ocasión vamos a hacer a Starfire ¿Qué ocupamos? Vamos a ocupar nuestra bolita de unicel del número 1 un popote y media bolita de unicel del número 0 ¿Sale? Vamos a tomar nuestro limpiapipapi el más oscuro, miren, este es el que usamos normalmente vamos a tomar este vamos a hacer nuestro caracolito de esta manera y vamos a comenzar a pegar a nuestra bolita de unicel vamos a enredar toda nuestra limpiapipa de color piel a nuestra bolita lo enredo y los veo para que no se haga un video muy largo miren, aquí ya terminé de forrar lo que es mi bolita de unicel en tono piel voy a tomar un limpiapipa en tono rosa y voy a continuar forrando que esto viene siendo el cabello de Starfire termino de forrar y los veo, estaba toda completamente forrada de rosa ¿Sale? Miren, aquí ya terminamos de forrar lo que es nuestra cabeza color piel y nuestro cabello color rosita vamos a tomar nuestro popote vamos a tomar nuestra aguja del número 10 y vamos a perforar entre nuestro limpiapipa rosita y nuestro limpiapipa color piel voy a tomar un palo y voy a meter lo que es mi popote voy a poner silicona dentro y voy a poner lo que es mi popote de esta manera saco el palo para que no quede pegada mi figura vamos a dejar así hasta que seque en lo que seca voy a tomar mi bolita de unicel del número 0 y mi cúter y voy a partir por la mitad en lo que viene siendo mi línea divisoria de esta manera vamos a esperar a que seque mi cabeza para poder armar vamos a meter nuestra lapicera en lo que viene siendo nuestra figura y vamos a tomar nuestro limpiapipa en tono piel y vamos a dar tres vueltas para hacer lo que es nuestro cuello pongo silicona en la parte de atrás y voy a dar tres vueltas una dos y tres tenemos que procurar que nos quede por la parte de atrás al terminar nuestra tercera vuelta de esta manera vamos a tomar vamos a tomar nuestro limpiapipa en tono gris y vamos a dar una vuelta sobre la vuelta anterior de nuestro limpiapipa color piel vamos a comenzar igual por la parte de atrás vamos a poner nuestro limpiapipa de esta manera miren encima encima de lo que viene siendo nuestro limpiapipa color piel y de este tono vamos a dar nada más dos vueltas recuerden que tenemos que hacer las terminaciones por la parte de atrás para que al frente no se vea feo miren aquí ya terminamos pedimos dos vueltas y todas mis terminaciones están en la parte de atrás vamos a tomar vamos a tomar nuestro limpiapipa morado fuerte y vamos a dar a poner silicón y vamos a dar de este lo que son tres vueltas abajo de nuestro tono gris esto es lo que va a formar parte de nuestra blusa miren nos va a quedar así vamos a tomar nuestro limpiapipa en tono piel y vamos a dar dos vueltas de dos a tres vueltas ahorita checamos bien miren esto es lo que va a ser la la barriga de Starfire di tres vueltas miren de esta manera nos tiene que quedar dos dedos de nuestra figura voy a sacar mi mi pluma voy a tomar mis tijeras y voy a cortar medio centímetro abajo de mi última vuelta voy a tomar la mitad de la bolita de inicial del número cero la voy a poner de esta manera en la palma de mi mano y voy a empezar a girar lo que es mi figura hasta hacer un agujero miren de esta manera saco mi figura pongo silicón vuelvo a poner mi figura sostengo hasta que seque miren aquí ya seco mi figura ya jalo y no se zafa vamos a tomar nuestro limpiapipa morado y vamos a comenzar a forrar de la parte de atrás de nuestro lapicero como forramos todas las bolitas perforamos y comenzamos a forrar esta bolita va a ser lo que es la faldita de Starfire tiene una falda muy pequeña termino de forrar y los veo también se va a forrar por la parte de abajo recuerden que tenemos que dejar un pedacito sin forrar que es donde va a entrar nuestra lapicera sale termino de forrar y los veo miren aquí ya terminamos de forrar y aquí dejamos el espacio que es donde va a entrar nuestra pluma vamos a tomar nuestra aguja del número 10 vamos a perforar y vamos a forrar nuestra lapicera vamos a tomar nuestro color verde y vamos a forrar nuestra lapicera de esta manera voy a tomar mi silicón voy a poner alrededor y voy a poner esto sostengo hasta que seque y saco mi lapicera para que no quede pegada a mi figura en lo que seca vamos a tomar nuestra aguja del número 4 y vamos y con nuestro limpio de pronto no pierdo vamos a dar 3 vueltas 1, 2, 3 bueno 4 4 vueltas y cortamos vamos a tomar nuestro color gris y vamos a dar 1, 2 vueltas y cortamos vamos a tomar lo que va a ser nuestro limpia pipa morado vamos a dar 2 vueltas 1, 2 voy a levanto y corto con el pedazo que nos queda vamos a tomar nuestro lapicero y vamos a dar 4 vueltas 1, 2 3, 4 corto así como hicimos este vamos a hacer el otro para hacer su pie nos viene aquí nuestra figura marcado que el caracolito lo vamos a hacer en tono gris perdón si en tono gris de esta manera este va a ir aquí abajo sale vamos a retirar nuestras piezas que acabamos de hacer para empezar a armar voy a poner silicón alrededor de mi pieza color piel voy a pegar la gris voy a poner silicón alrededor de mi pieza gris y voy a pegar la morada de esta manera voy a sostener hasta que seque miren saco mi pieza morada grande y voy a poner de esta manera pongo silicón alrededor y voy a poner mi pieza miren de esta manera tomo mi figura voy a poner mi lapicera y voy a poner lo que es mi pie de esta manera miren voy a poner silicón y voy a llegar hasta la parte morada delgadita y voy a poner mi pie de esta manera miren pongo silicón más abajo y sostengo voy a poner silicón alrededor y voy a poner el caracolito que acabamos de hacer de esta manera aquí ya tenemos un pie de Starfire así como hicimos este vamos a hacer el otro sale miren una vez que ponemos los pies de esta manera vamos a continuar haciendo las manos vamos a tomar un impropipas en tono piel lo vamos a partir por la mitad y la mitad la vamos a enredar en nuestras agujas en el número 4 de esta manera vamos a tomar otro limpia pipa en tono piel y vamos a hacer tres deditos uno dos tres y vamos a girar vamos a tomar nuestros dedos y vamos a doblar hacia con nosotros vamos a sacar nuestra mano y vamos a poner de esta manera voy a jalar levanto pongo silicón y voy a hacer esto y voy a bajar vamos a tomar nuestra aguja del número 10 y voy a dar dos vueltas corto este pedacito o estas dos vueltas las vamos a meter aquí de esta manera miren levanto pongo silicón y voy a bajar igualmente acá de este lado pongo silicón para que me quede maciza mi mano de esta manera voy a tomar otro pedacito de limpia pipas en tono gris y voy a hacer un cuadrito pequeño de esta manera y se lo voy a poner aquí miren bajo un pedacito miren de esta manera voy a cortar y este lo voy a pegar en mi mano vamos a poner una gota de silicón y voy a poner de esta manera voy a cortar a un centímetro de esta manera voy a aplastar y voy a poner así voy a poner silicón y voy a poner de esta manera miren así como hice esta voy a hacer la otra sale las hago y los veo miren de esta manera vamos a continuar aquí vamos a hacer sus pechos vamos a tomar nuestra limpia pipas y vamos a dar en la pura puntita de nuestra pluma una vuelta voy a cortar y con ayuda de mis pinzas voy a cerrar de esta manera ya tenemos una boobie vamos a hacer lo mismo en la pura puntita de nuestra lapicera cortamos y giramos miren de esta manera vamos a tomar nuestras piezas voy a poner silicona adentro y alrededor y voy a pegar de esta manera sostengo hasta que seque hago lo mismo con la otra pongo adentro y alrededor y voy a poner miren vamos a tomar un limpia pipa en tono gris y vamos a comenzar por la parte de atrás a pegar de esta manera miren voy a subir por el brazo así miren aquí nos va a quedar otro tipo cuadradito sostengo y voy a hacer lo mismo acá de este lado hasta llegar a la parte de atrás voy a cortar levanto y pongo silicón para que termine mi figura miren de esta manera vamos a comenzar con el cabello ya los detallitos se los vamos a dar con pintura textil lo que nos haga falta ahorita vamos a hacerle el cabello vamos a tomar ella lo tiene muy largo vamos a tomar nuestra limpia pipa en tono rosita vamos a doblar por la mitad cortamos y doblamos por mitad de esta manera miren vamos a hacer varias mitades vamos a tomar nuestra aguja y vamos a empezar a perforar más abajo a un dedo de donde de donde empezamos el cuello y vamos a comenzar a meter nuestras pedazos de limpia pipa de esta manera miren continúo hago dos perforaciones pongo silicón en mis dos agujeritos y voy a meter mi limpia pipa de esta manera miren vieron igual hago otros dos agujeritos pongo silicón abro mi limpia pipa de esta manera y voy a meter uno a cada lado en cada agujerito así lo vamos a hacer hasta terminar de este lado miren aquí ya terminamos de ponerlo de esta manera vamos a continuar en la parte de arriba vamos a tomar dos mitades voy a poner vamos a poner vamos a perforar aquí en medio voy a poner silicón voy a juntar los dos limpia pipas y voy a poner este miren de esta manera vamos a bajar miren y voy a poner una más para cubrir lo que va a ser la parte de atrás miren aquí me equivoqué quité las dos piezas que tenía aquí que había pegado juntas las mitades y las partí por mitad y voy perforando de esta manera es la cuarta parte de la limpiapipa doblada por mitad miren de esta manera si no entro bien tenemos que tener cuidado de que entren bien las dos puntas miren ahí está vamos a tomar y vamos a hacer como una L este fue lo último que pegamos nos esperamos abro lo que es mi limpia pipa voy a abrir todos un poquito y voy a bajar de esta manera ya que tengo así mi L voy a bajar de esta manera todos a pegarse así miren sale miren vamos a comenzar con los dos de en medio voy a poner una gotita de silicón voy a doblar hacia adelante y voy a bajar miren hago hacia adelante y pego que nos quede algo más o menos de esta manera los otros nada más los voy a jalar de esta manera aquí nos falta otro para completar miren ok aquí estos son así como en un tipo de L y esto nada más voy a jalar de esta manera para que nos quede así voy a comenzar voy a poner silicón y voy a jalar levanto la otra pongo silicón voy a jalar miren de esta manera levanto pongo silicón y voy a jalar y en mi última pieza abro recuerden que tenemos que abrir un poquito pongo silicón y jalo pego miren por ejemplo aquí no me pego sostengo bien hasta que seque de esta manera sostengo bien hasta que seque miren nos va a quedar de esta manera una vez que la tenemos así vamos a hacer tiene como unas patillas largas y el púpe voy a tomar mi limpia pipa voy a cortar por mitad y mi mitad la voy a cortar por otra mitad y voy a doblar de esta manera voy a tomar mi aguja voy a perforar voy a poner silicón y voy a poner mi pedazo de limpia pipa miren tomo mi aguja perforo pongo silicón voy a poner mi otra patilla miren de esta manera tomo mi limpia pipas lo parto por mitad doblo voy a perforar a la mitad y tratando de no desacomodar lo que pusimos atrás previamente junto de esta manera y voy a meter en el agujerito que seque una vez que seque las vamos a tomar y vamos a hacer esto doblamos y vamos a pegar voy a poner silicón y voy a hacer esto miren sostengo hasta que seque lo mismo hago con la otra pongo silicón y hago esto sostengo hasta que seque de esta manera vamos a tomar ojos aquí tienen los ojos verdes yo no tengo ojos verdes así es que yo voy a tomar mis ojos normales de 10 milímetros y voy a pegarlos a mi figura de esta manera pongo mis puntos de silicón le voy a poner mis ojitos antes de poner nuestros detalles con la pintura textil voy a levantar lo que son mis puntas de esta manera con la ayuda de mi aguja porque así las tienen la imagen star fire ahora si voy a tomar mi limpia pipas verde perdón mi pintura textil en tono verde y voy a poner unos puntitos que trae ella trae uno en el pecho miren de esta manera y trae también acá en lo que son sus manos giro y pongo acá miren de esta manera voy a tomar mi pintura textil en tono negro voy a tomar mi pintura textil en tono negro y voy a hacer una línea desde mi ojo miren del otro lado hago lo mismo miren vamos a tomar nuestra pintura textil en tono rosa miren no tengo pintura textil más que este rosa y pues la verdad no le quedaría voy a tomar mi limpia pipas en tono rosita voy a poner una voy a perforar voy a poner una gotita muy pequeña de silicón y y voy y voy a meter mi limpia pipa voy a cortar miren nos va a quedar algo así hago lo mismo del otro lado tomo mi aguja perforo pongo una gotita muy pequeña de silicón meto mi limpia pipa voy a cortar miren de esta manera le pongo los dos puntos que tiene mi figura voy a tomar mi pintura textil en tono rojo y le voy a hacer su boquita de esta manera miren pues aquí ya terminamos así nos queda Starfire aquí tenemos a Chico Bestia Robin y Raven ya nada más nos hace falta Cyborg nos vemos la siguiente semana espero les agrade no se les olvide compartir y dar me gusta